A ver... Al principio está garantizado el festival, ayer estuvimos haciendo la prueba de sonido, de pantallas, de iluminación, así que el festival sale, tenemos todo cubierto con esta lluvia que cayó, la verdad que estoy hablando con la gente de técnica y bueno, está todo previsto, no hubo ningún inconveniente, a partir de las 13, 30, 14 horas se empieza a hacer la prueba de sonido de los distintos artistas, así que bueno, va a depender del público que vaya, que acompañe y claro, obviamente si llegara a llover, bueno, mucho digamos en la hora previa al festival, analizaremos y reprogramamos esta noche en las próximas tres noches, pero va a depender de este clima, que la verdad que en el festival del litoral, hasta el clima del litoral, yo decía hoy, porque bueno, llueve, sale el sol, está nublado, cálido, húmedo, así que bueno, creo de que también el clima forma parte de la escenografía casi del festival, por lo que sí, el único escenario del festival es el anfiteatro, no, 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 el único escenario del festival es el anfiteatro. Gracias. Gracias.